¡Chavales! Bienvenidísimos a la nueva beta 0.60 de StumbleGuys El modo creativo llega al juego y también Bob Esponja Esto es una auténtica locura y por supuesto vamos a probarlo Absolutamente todo y recordaros chicos que si queréis conseguir gemas gratis No olvidéis poner el código Emper en la tienda de StumbleGuys Y darle like a este vídeo Así que dicho esto, mirad lo que hay aquí abajo chicos El botón de taller, aquí lo tenéis chicos Aquí vamos a poder crear como os digo todos los mapas que queramos con el modo creativo Pero antes de enseñarlo vamos a ver todas las nuevas skins que llegan de Bob Esponja al juego Así que chavales vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar Y vamos a ir reaccionando a ellas La primera de todas, Spongebots Pero porque se ven blanco y negro y azul Pero, pero, pero no entiendo nada Tenemos también por aquí la de Divaligal Bueno, no está mal, bonita Tenemos también por aquí chicos la de Divaligai Ok Pero no veo Bob Esponja Bob Esponja ¿dónde está? Pudding Head aquí está también chicos Nueva skin, tiene un plátano aquí arriba Milkte y Boba Bien, bonita Después tenemos también la de Zarkand de Destroyer Seguimos con Ramen Bueno, no está mal Eril 401 Mercurian Y Sagittarius ¿Dónde están las skins de Bob Esponja? Que no las veo No las tengo en mi inventario ¿Qué es esto? ¿Estúmbligais? ¿Me estás estafando? No creo, no es túmbligais Que me la estés liando Me imagino que están en la tienda A ver Efectivamente Efectivamente chicos Aquí tenemos las skins de Bob Esponja Tenemos a Patricio la estrella Spongebots Wizard Miss Spook Que creo que es un personaje de Bob Esponja Spongebob Que ya lo hemos visto Spongebots Legendario También tenemos Zanky Binting Que no lo habíamos visto Gigantón Pinscher Bueno, un montón de cosas Eso sí chicos Creo que hay alguna que otra skin de Bob Esponja Que no está todavía metida Me imagino que las irán metiendo poco a poco Así que chavales Vamos a tirar de la ruleta A ver si conseguimos Alguna de las skins nuevas Así que vamos a ello Y a ver cuál es la que nos toca ¿Cuál es la que nos toca chicos? Quiero una de Bob Esponja por favor La que sea O la de Patricio La de Patricio me renta Y me van a dar una que no es de Bob Esponja La de igual y gay Bueno, no está mal Vamos a probar otra chicos No pasa nada Yo quiero la de Patricio por favor La de Patricio chicos Es God Es muy buena Es muy buena Y chavales Llegó el momento de Patricio Llegó el momento de Patricio Ahí lo tenemos Y como no puede ser de otra forma Nos lo vamos a equipar 100% chicos Así que una vez conseguido esto Ya haremos un vídeo tirando de las ruletas Y consiguiéndolas todas Aquí está mi amigo el Patricio Qué grande chicos Que por cierto Tengo un Funko de Patricio A ver si lo veis Bueno, aquí tenéis el follón que tengo montado Mirad, aquí está Patricio Un crack, eh El Patricio Bueno chicos Tenemos también algún emote nuevo Alguna cosita que no veamos Que no hayamos visto A ver, expresiones Vamos para abajo Vamos para abajo Recordemos que llegaban nuevos emotes de Bob Esponja Efectivamente chicos El de espátula slap Y también el de karate chop Pero no sé si llega algo más Bueno, bueno, bueno Emojis Graciosos No son especiales Pero tenemos el de happy de Wally Happy día de los muertos Sugar school El de handsome Ay, qué bueno este de Patricio Tenemos el de también Bueno, el de calamardo más bien El de Patricio El de Bob Esponja Payaso Este emoji también Y el de Gary Guapísimo chicos Y vamos a ver alguna animación también nueva Que parece que tenemos aquí alguna que otra Y bueno, no está mal No está mal Cosita de Bob Esponja Así que chavales Habiendo visto los cosméticos Lo que tenemos que probar Ahora Mismo Ya De ya Es el modo creativo Pero antes vamos a mirar A ver si hay algún mapa nuevo Introducir código para compartir Esto está muy bien Pero tenemos algún mapa de Bob Esponja Creo que sí Efectivamente Don Bichili El mapa de Bob Esponja En fondo de bikini chicos Así que vamos a probarlo A ver qué tal Y después vamos con el modo creativo Así que lo ponemos 32 jugadores Solo una ronda Y vamos a probarlo Vamos a ello chicos Decidme en los comentarios Qué os parece Todo lo que llega nuevo En la nueva actualización Chicos La verdad es que este modo creativo Yo creo que es un antes y un después Y no olvidemos que también llegan a Stumbleguys Las cajas Las loot boxes Vale Muy importante Es una nueva digamos alternativa A las ruletas Así que veremos a ver qué tal Pero primero chicos Vamos a probar el mapa de Don Bichili De Bob Esponja Pero qué es esto Mapa acuático Con el Madre mía Con el restaurante de crustáceo crujiente Vamos a ello chicos Vale, vale Voy a ir por aquí ¿Es un tobogán esto? Sí, es un tobogán Es un tobogán A ver las protips Grande Patricio La estrella Grande Patricio Está todo lleno de medusas Cuidado, cuidado, cuidado Y rebotas también ellas Hola Qué guapas tío Si salto encima de la almeja A ver qué pasa Yepa Vale, salto brutal chicos Muy bien ¿Y la burbuja? Eh Que me voy para arriba Me voy para arriba con la burbuja Pero cuando paro Aquí puedo mover con ella Puedo saltar hacia adelante ¿Y cómo la pincho? Vale, a la cuarta se pincha sola Vale, vale No pasa nada Tiramos pelota Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No te vas No te vas Emper No te vas Vale, segunda parte del mapa Vamos por aquí Buah, está muy chulo eh Tematizado en Bob Esponja Qué guapo tío Me gusta mucho Vale, vale Otra burbuja Otra burbuja Vamos Vamos No, no, no Hay que rebotar las medusas Qué guapo Vamos No Y me caigo para abajo chicos Hay que intentarlo otra vez Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos Vale, a la cuarta se explota chicos Muy importante Ahora vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Explotamos Vale, 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 vale Hay que saltar Hay que saltar, hay que saltar Hay que saltar Vamos No puedo llegar por ahí No pasa nada Espero que no haya nadie delante mía eh Vale, hay gente delante mía chicos Hay que remontar Hay que llegar antes que ellos Al crustáceo crujiente No, no, no te caigas Patricio No Vamos, vamos chicos Madre mía Esta parte es una locura eh Hay un montón de cosas Vamos Vamos, remontamos Vamos, remontamos Vamos, remontamos Pelota Pelota Y llegamos al crustáceo crujiente Y ganamos con Patricio en el nuevo mapa Qué chulo chicos Wow Qué guapa es esta colaboración Es de Stumbleguys De verdad eh GG well played Y chicos vamos a mirar Si en la beta Tenemos las lootboxes también Que son muy top Pero creo que estaban bugueadas Así que no van a salir Vamos a mirar a ver Y efectivamente chicos Pues no hay ninguna lootbox Pero como os digo Creo que ya han llegado al juego Así que muchos de vosotros Las habréis visto Decidme en los comentarios Si os gustaría que hiciera Un vídeo abriendo lootboxes Viendo qué tal son Ver lo que conseguimos Así que chavales Ahora lo que vamos a hacer Es probar El ansiado Modo creativo Y aquí lo tenéis chicos Taller Stumble Y tenemos un mapa Parece que ya está creado Vamos a jugarlo A ver qué pasa Se llama Risky Y bueno Básicamente Bueno voy a ponerle una ronda Que si no básicamente se lía Pero vamos a probar el de Risky Incluso podríamos probar A hacer nuestro propio mapa Los bots no son compatibles Con niveles de contenido Generado por el usuario Todas las rondas tendrán Desactivados los bots Amigo Amigo Bueno vamos a probarlo A ver qué tal Y chavales Vosotros podéis crear Vuestros propios mapas Mandarme el código Y probarlo Como en Fortnite En Fall Guys Y demás Así que muy buena iniciativa ¿Y qué tenemos por aquí? Dios Es un mapa chicos Que yo creo que han creado De prueba para que lo veamos Pero si os fijáis chicos Pues bueno Pues no tiene pinta De ser un mapa De Stumbleguys Hecho por los trabajadores Porque básicamente chicos Pues es muy simple Pero al fin y al cabo Pues bueno Pues es un ejemplo ¿no? Aquí tenemos un poquito De chocolate para deslizarnos Vale 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 Me gusta Vale Bastante sencillo Pero como veis chicos Es un mapa Del modo creativo Vale Fácil y sencillo Muy bien Y ahora ¿Qué pasa si yo intento crear el mío? Vamos a verlo Código Empergana Todo igual Muy bien Lo que no sé Si hay un botón Para desactivar emotes Que eso está ya bien Pero bueno Y chavales Vamos a mirar De crear nuestro propio mapa A ver como es A ver si es fácil A ver si es difícil Vamos a ir al taller Aquí tenemos la sección De mis niveles Favoritos Recientes Y aquí arriba Crear Vale El nombre va a ser Prueba Vale Descripción Le vamos a poner Y por ahora Solo se puede Modo de juego carrera Aunque Stumbleguys Nos dijo que pronto Iban a dejar a poner Más cosas Eliminación y demás Así que chavales Creamos Y me pone Que tengo que poner una descripción Pues voy a poner Código Emper Efectivamente chicos Creamos Y a ver como Nos deja crear Nuestro mapa Muy interesante Chicos Decidme en los comentarios Si creéis que esto puede ser Un antes y un después En Stumbleguys Y que es esto Puedo mover con el Con el ratón Vale Tengo aquí a la derecha Mis obstáculos Tengo aquí todos Y yo puedo ir poniendo Lo que quiera Plataforma en movimiento La arrastro Y la puedo poner Puedo poner otra aquí La puedo seleccionar Vale Y seguro que puedo hacer Un montón de cosas más Pero bueno Ya sabéis que yo me pierdo un poco Podemos seleccionar objetos Obstáculos Línea de meta Podríamos ponerla aquí al fondo Podríamos también por ejemplo Poner un trampolín aquí Si le clicamos al trampolín Podemos moverlo Hacia un lado O hacia otro Perdón Podemos elegir La potencia que tiene de salto Interesante Le puedo quitar aquí el zoom Para que lo veáis mejor Y si le clico aquí Por ejemplo Le puedo poner velocidad máxima Vale Vale Interesante Y este velocidad mínima ¡Wow! Bastante trabajado Chicos El El modo Creativo de Stumbleguys Si quiere ver Que nosotros Como creadores de contenido Sabíamos desde hace tiempo Que iba a llegar Pero está muy bien Una vez que está Lo podemos probar Efectivamente Mira le doy al botón de jugar Y mira lo rápido que va A ver No Me voy para abajo Va muy rápido Madre mía A ver A ver A ver Y he puesto dos líneas de meta Soy un crack Vale chicos Ahora Ahora Vale Estamos Y ahora con calma Saltamos Vale Y ya simplemente A ver el salto ¡Hola! He puesto el máximo de salto ¿Os imagináis que llego a la segunda meta? A ver Mira, 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 mira Me voy a la segunda Me voy a la segunda Y para adentro Vale Y no me cuenta Porque no es la primera O a lo mejor Porque es el modo creativo No lo sé ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué locura chicos! ¡Qué locura! De verdad Me ha dejado sin palabras ¡Qué pedazo de actualización chicos! La verdad es que la 060 Tenía que ser histórica Es un número ya muy importante En Stumbleguys Llega Bob Esponja Llega un nuevo mapa Llegan un montón de skins Llegan las lootboxes Y llega el modo creativo ¡Qué locura Stumbleguys! Chicos y chicas Decidme en los comentarios Que os ha parecido Dejad un like Suscribiros al canal Y no olvidéis poner el código emper Os estaré leyendo a todos Nos vemos muy pronto con más ¡Chao!